¡Gárrenle de afuera, gárrenle de afuera, gárrenle de afuera, gárrenle de afuera! Hola, ¿qué tal? Dinosero, vestidos de Penguinos Bienvenidos a otro nuevo video, chicos Este es un video cortito y raro Hace unos días, como ustedes saben Se cayó Minecraft Según lo que dicen los administradores Bueno, se desplomó O sea, lo de docearon, etc. Bueno, entonces Estábamos ahí con los de LQR Un saludo para mis amigos de LQR Y dijimos, vamos a Goli Vamos a jugarnos, que bueno, vamos a Goli Y había algunos otros clanes Que también estaban ahí, entonces Creo que era Uka, Oaz Y solamente alcancé a grabar una teamfight Porque, o sea, hacíamos teamfight y éramos Veintitantos contra veintitantos, ahí lo van a ver Al detalle Y no sé cómo de la nada aparecíamos en un nexo Y me quedé como, what the fuck, en Goli Y esto, y la pelea era Todo en el nexo, ahorita lo van a ver Y nada, me quedé muy sorprendido Me gustó bastante También había otro que era como que de un mid Este, eran, salían al azar Pero, pero solamente alcancé a grabar este Capaz este Capaz si les gusta Yo recién me entero Así que lo pongo por aquí Porque me pareció muy curioso Y vamos con el video Chau chicos Chau Bajen todos, bajen todos, bajen todos Bajen todos, bajen todos Te le laíos de FPS Ahí sí, ahí sí, ahí sí Te laíos, te laíos No, tengo 20% del ca... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas partes? Está en una esquina Uh, tropeo, tropeo No, tropeo, tropeo, tropeo No, tropeo, tropeo No, tropeo No, tropeo No, tropeo No, tropeo Me tropeo a medio cora, boludo Ese es tu líder Ese es tu líder No, Percival No, me tropeo No, me tropeo No, me tropeo No, me tropeo Me tropeo el malagueado Pero el malagueado No puede ser Percival es pro, hermano Vamos a ver ¿Quién banean? En esta team fight En cada team fight banean a uno Ay, Percival Ay, Percival Al rey, al rey, ayer Percival Al papaya, al papaya Al papaya No, pero tengo un cumple Pero mira, hay como cuatro en escalera Peleando contra uno solo, boludo No, ya perdimos esta team fight Que no tenga armor Yo tengo Pues claro No, no, no me tengo armor No, no me tengo armor No, no me tengo armor No, 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 no No, 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 no Sube, 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 sube Sube, sube, sube Ya morí Yo morí Así que ya perdimos No, 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 no No, 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 no Ah, ya están muriendo Los que no tienen casco Van puro blowhills Tiene santa guanten ahí Por ahí Vamos, vamos Ahí está el prima El prima, el prima Denle al prima El prima está sin casco Dale, dale Que esto se gana El marfo, el marfo El marfo no tiene casco El marfo de poroto está sin casco El marfo de poroto está sin casco Mira, está sin casco ni bota Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Buena, buena, buena Está listo, listo Me puso otra Ya ganamos Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos, ganamos, ganamos Bueno, tercival Ganamos 19 y 8 son 9 Le sacamos 10 Dale, dale, mata, mata Personas magriendo de ventaja Le sacamos 10 Sí, yo, 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 yo No, le sacamos 1 No, o sea No, o sea No, o sea Ah, sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Ahora sí, obviamente Gracias a yo What the fuck Tan malas somos Que no está dando pelea Que, que Que ¿Pues mala? No, por ello No, van a Sí, por ello Invítame Ey, mandale Invítame Invítame Ah, mandale Invítame Sí, patrón Si le mandamos tú Lo vamos a salir ahí Al lado del portal Y lo podemos agarrar Bueno, invítalo todo Cúlculado A ver Party Invítame Mándale ¿Quién tú? Pego A ver, listo ¿A quién más? Ahora sí ¿A quién más? Mándale Duel tú, mándale Duel tú Así salga Ahí los busco Mierda ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son Ah, pero eso no Eso no son ¿A quién más? ¿A quién más?